Oye ma, ya no aguanto las ganas, dime que vas a hacer, porque de verdad No dejo de pensar en tu mirada, con esos ojos bellos me llevas a viajar En un viaje lejos sin final, donde solo tu y yo podemos estar Eres prohibida, me mata el sentimiento, trato de olvidarte pero ya no puedo Te llevo en mis pensamientos, como quisiera que lo de nosotros no sea un sueño Me muero por estar contigo, quererte para mi es un castigo Verte con otro y no conmigo, quiero arrancarme lo que siento pero no lo consigo Me muero por estar contigo, quererte para mi es un castigo Verte con otro y no conmigo, quiero arrancarme lo que siento pero no lo consigo Yo, uh oh, uh oh, cuando te veo con él no puedo disimular Y eh, y eh, quiero que seas mía y de nadie más Tú eres la que me eriza la piel, no puedo superar que sigues con él Me la paso peleando con mi corazón, poder superar toda esta situación Yo soy tu fiel seguido en Instagram, siempre mirando tu foto aunque me lastima El que sale con otro y no conmigo, quiero arrancarme lo que siento pero no lo consigo Me muero por estar contigo, quererte para mi es un castigo Verte con otro y no conmigo, quiero arrancarme lo que siento pero no lo consigo Uh oh, uh oh, uh oh, cuando te veo con él no puedo disimular Y eh, y eh, quiero que seas mía y de nadie más ¿Qué me está pasando? Es algo complejo Sabiendo que no puede ser mía, sigo como pendejo Soñando cada noche que lo de nosotros puede ser Que tú eres mi mujer, ya no sé qué hacer Tengo que aprender a vivir con ellos Acostumbrarme que te perdí, que tienes otro dueño Lo que siento por ti sí que es verdadero Pero me retiro, como todo un caballero Me muero por estar contigo, quererte para mi es un castigo Verte con otro y no conmigo, quiero arrancarme lo que siento pero no lo consigo Me muero por estar contigo, quererte para mi es un castigo Verte con otro y no conmigo, quiero arrancarme lo que siento pero no lo consigo L.E.Y.K. Mucho talento junto Fican el grandioso El Joe Swap Dímelo Joshua, Puerto Rico y Venezuela El poder Dímelo Dainy De Dainy Music El Casillo Records Dímelo Randall Yo, it's music Oye, baby, sigo pensando en ti Quiero tenerte aquí conmigo Crick Music Group